Vamos a presentar a una comparsa, comparsa que lleva la letra y música de Jesús Tervera Virchel y la dirección de Jesús Meléndez Peña. Con todos ustedes, la comparsa de Cádiz, Los Elegidos. ¡Vamos, cariño! 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 ¡Y mi niño se me ha ido de verdad! ¡Solo por ser el hilo de un obrero! ¡Ay, un obrero! ¡Un obrero! ¡Gracias! 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 ¡Mi novia! Mi novia me da un coñazo todos los años porque ella quiere que saquemos una comparsa bestia de negro. Me insiste y sigue insistiendo y me tiene alto, pero ella quiere para otro año vista de negro por todos los altos. Y no le importa que sea de una tribu o que los 15 vistamos de cubanos que de negro ya está cubito, que han salido 300 de los mismos. Y además de todo, ya no es lo de antes. Para ir de negro hay que cambiar el cante, o tú cambia el cante. Y de negro porque los negros todos la tienen así de grande. Prisionero, de tu calle y de tu viento, de la luna más bonita, de la que al verde comprendió. Que todos los tesoros no son de oro, de oro, de oro, de oro. ¡Ay, de oro! 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 Gracias. ¡Balcones! 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 de su tierra quien enseñó a sobre vivir tenuda quien resurgió por ser su cuna no te vaya a piñonar de si a la mar tranquila que en tu puerta mi alma te guardo te guardará alegría alegría acá ya ha llegado una niña que me entrega su alegría y su sonrisa y su sonrisa y cuando te pido un beso dámelo por carnaval que yo no sé si tu madre dará su consentimiento que cuando un alma da un beso el carnaval se hace eterno y cuando bese tu labio quitaré el mal que te ocupa tu alma tu alma será tan profunda como los clavos de mi tumba de mi tumba que te amare se hará la pasión o en la mía o en la vida. O en la vida. Desaparecer para poder dar un beso y pasar el día oculto escribiendo poesía. Escribiré mi último poema antes que las estrellas marchen. Escribiré mi último poema. 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 Escribiré mi último poema.